del presidente quien había cerrado, dice él, a viva voz ha dicho que él había ya cerrado esa plenaria de la Corte Suprema de Justicia y que el resto de magistrados siguieron reunidos, y ahí se decidió pues que tenían derecho para poder gozar de seguridad, vehículos, por un periodo de unos cinco años. Entonces, ya tengo al licenciado Enríquez y voy a intentar platicar con él para conocer su primera impresión. Licenciado Enríquez, me da mucho gusto de saludarlo, tengo usted muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos, aquí a las órdenes. Licenciado Enríquez, yo quisiera preguntarle, vamos, es que ya parece ser un elemento reiterativo, parece que todo aquel que en algún momento ha prestado algún tipo de trabajo en la institucionalidad pública, se siente merecedor y con derecho de que Guatemala, y en este caso los guatemaltecos que pagamos impuestos, les paguemos su seguridad, vehículos, mantenimiento de los carros, gasolina, vamos, ese tipo de cosas. Parece que se los olvida cómo manejar su propio auto, pues. Sí, yo creo que desde hace muchos años, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como otros funcionarios del Estado, han abusado y han utilizado los recursos de los impuestos que paga la población para beneficiarse. Es indudable que quien llega a ser magistrado tiene sus posibilidades económicas para utilizar su vehículo, y yo creo que los magistrados no son objeto, digamos, por sus resoluciones que aprueban en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de algún atentado, por lo menos deberían delimitar el pulso, digamos, de seguridad. Ya, pues, los asuntos que se dirigen en el Pleno de la Corte Suprema a través de las tres cámaras, Amparo y la Cámara Penal, pues, son parte de su trabajo cotidiano. No deberían ser objeto, digamos, de algún atentado por parte de algún grupo, personas que se vean afectados en sus intereses por las resoluciones que ellos toman en estos tres ámbitos, digamos, de su trabajo. Creo firmemente que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han abusado del poder y de los recursos del pueblo que deben ser utilizados precisamente para temas como la desnutrición, el ámbito de la educación y la salud pública, de la cual el Estado de Guatemala y el pueblo de Guatemala están muy necesitados, al igual que la seguridad social. Entonces, resulta un abuso que tengan pilotos, vehículos, combustible y seguridad. Pienso que deberían modificarse las leyes en el sentido de que ya no puedan hacer uso de estas prebendas o privilegios en un país empobrecido, en donde todo el mundo pagamos impuestos y vemos cómo ellos se manejan en las calles con el privilegio de tener incluso hasta patrullas para pasar primero que los demás ciudadanos guatemaltecos. Entonces, creo que llegó el momento de modificar las leyes y esto va también para los diputados que en algún momento tuvieron esas prebendas y les fueron retiradas. Lo mismo debe ocurrir con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las Cortes de Apelación. Entonces, yo creo que es el momento preciso para que el Congreso también cumpla, digamos, con esos predicados que han estado manifestando de no a la impunidad, no a la corrupción, porque esto forma parte también de un acto corrupto que los magistrados gocen de combustible, de seguridad, de vehículos. Pero no solo eso, sino que también incluso su familia, ¿verdad? Porque ese es el principal abuso. Utilizan esos vehículos mientras ellos están en sus funciones para utilizarlos con la familia. Creo que ese tema debe ser visto por los ciudadanos y por los diputados del Congreso para erradicar de una vez por todas esas leyes de privilegios y prebendas para los funcionarios públicos, no solo de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, y también de todo funcionario público, incluyendo el Ejecutivo, ¿verdad? Que no tiene por qué tener esos privilegios y esos gastos inmensos que tienen estos funcionarios para el ejercicio de la función pública. Doctor Fernández, a mí me parece que durante la actual administración gubernamental, y no me refiero necesariamente al tema de la Corte Suprema de Justicia, sino al problema que hubo por el uso de un vehículo oficial con la primera ministra de Ambiente que hubo durante la actual administración de gobierno. Que su hija lo utilizó a discreción, y bueno, fue un problema que llevó a la solicitud de renuncia de la ministra. Y me parece que hay un juego perverso a partir de la colocación de una calcomanía en los vehículos oficiales, diciendo uso extraordinario autorizado. Como quien dice, mire, no le voy a tomar una foto, porque está autorizado que lo use para lo que se le dé la gana. Pero es que sigue siendo un abuso, doctor. Sigue siendo un abuso porque no está ejerciendo función pública. Está haciendo sus labores como ciudadano. Sí, esto es terrible. Cuando va uno a algunos centros comerciales ve vehículos precisamente de gobierno, de diferentes dependencias del Ejecutivo. Y esto realmente es un abuso. Un abuso porque esos vehículos comprados, insisto, con el dinero de la ciudadanía, sirven para una función, que es la función pública. Sirven para supervisar, para la realización de las labores inherentes, digamos, a su cargo o a su función pública. No para uso personal. Y ahí es donde realmente hay procesos, evidentemente, de corrupción. Es decir, porque se está utilizando el vehículo, gasolina, chofer, en muchas circunstancias, para uso personal de los funcionarios públicos. Y esa situación ha sido reiterativa. Lo hemos vivido los guatemaltecos durante tanto tiempo. Y eso debe de terminar. Y eso fue un ofrecimiento del actual gobierno. Y por eso fue una de las situaciones que llevó a que ganara el proceso electoral. Porque ofreció transparencia y una lucha en contra de la corrupción. Y esto realmente es un proceso de corrupción. Yo creo que eso no se debe de hacer. Es inadecuado. La ciudadanía debe de comenzar a realizar auditoría social. Es una de las cosas importantes. Cuando fueron electos los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me comentaban que era necesario establecer inclusive un observatorio para darle seguimiento a todos los gastos que hacen. Porque hay cosas que nosotros no sabemos. Pero del presupuesto de la Corte Suprema o de los fondos de la Corte Suprema se pagan muchas veces hasta su servicio doméstico, etcétera, etcétera. La gasolina para amigos, familiares, conocidos. Esto es algo terrible. Y eso hay que ponerle alto a esa situación. Porque todos estos males han llevado realmente a ese funcionamiento inadecuado de las instituciones. Imagínense que si se utilizara esos fondos para fortalecer el sistema de justicia, se reduciría sensualmente la mora judicial. La mora judicial es terrible. Son años que pasan los expedientes, los procesos engavetados en los juzgados. Y esto ha hecho crecer un sistema permitenciario que colapsó. Diseñado para 8 mil gentes. Actualmente hay, para decirles números redondos, hay 20 mil. Entonces, realmente esto da grima. Esto realmente es terrible para la ciudadanía, para Guatemala, para un país en donde los recursos son muy limitados y donde hacemos piñata, piñatizamos los recursos públicos. Licenciado Enríquez, yo quiero entrar en ese tema. Es que a mí me parece que están tratando de engañarnos, de verdad, de vernos la cara de tontos. Mire, el uso extraordinario está autorizado. Pero, ¿autorizado para qué? Si el vehículo es de uso oficial, para funciones oficiales. Si usted se quiere mover el fin de semana, use su carro, pues. Sí, siempre ha habido históricamente un abuso en el uso de los vehículos, y a pesar de que se han indicado directivas para evitar este uso abusivo de los vehículos, del combustible, vale, como lo dijo mi colega, para uso del funcionario, para ir a cumplir sus funciones en el lugar donde trabaja, o si tiene alguna misión fuera de la ciudad de Guatemala, en fin, de supervisión, o de otro tipo, pues, lógicamente, para eso están los vehículos. Pero el uso tiene que ser limitado y restringido para la función que desempeña la persona. Pero esto va más allá y se convierte en un privilegio el uso de estos vehículos para ir al supermercado, para ir de contas, para ir de paseo. Entonces, creo que debe limitarse al máximo el uso de los vehículos oficiales, ¿verdad? No solo como una calcomanía, sino habría que hacer una reforma a las leyes para que esos vehículos permanezcan en los lugares de trabajo y no al servicio, digamos, de los funcionarios del nivel que sean, ¿verdad? Entonces, creo que debe también hacerse una campaña educativa con el funcionariado público, ¿verdad? Para que no por llegar a un cargo se tiene esos privilegios de un vehículo o dos o tres vehículos de pilotos, de personas de seguridad, armadas. Bueno, y todo esto se convierte en un gasto superfluo del Estado y limita, digamos, el invertir en cuestiones más estratégicas y fundamentales para la población como es la educación y la salud y la propia seguridad y justicia. Entonces, esto debe ser un llamado urgente y lo solicito por abordar este tema que es muy, muy fundamental para la población que ve pasar los vehículos incluso con sirenas abiertas porque va un funcionario con una blindada y dos coleros y incluso una patrulla abriendo paso. Creo que debemos rescatar una mayor humildad por parte de los funcionarios y el cuido de los recursos públicos para invertirlos en la guinez, en la nutrición, en la educación, en la salud, que son temas prioritarios y principales para la población. Tento que ve como una burla cuando van los funcionarios públicos en vehículos oficiales incluso pasándose semáforos o parando el tráfico para que pasen y puedan llegar a tiempo a sus funciones o a alguna reunión palaciega. Creo que esto debe terminar y creo que el presidente y el congreso también tienen la obligación de regular este tipo de utilización del parque vehicular oficial y que el pueblo sienta que sus impuestos están siendo bien invertidos en mejoras en el ámbito de la niñez, la salud, la educación, etc. ¿verdad? Y la justicia obviamente. Entonces, quienes debieran dar el ejemplo son precisamente estos altos funcionarios que fueron elegidos para cumplir una función pero deben y tienen que utilizar sus propios vehículos para cumplir con esa función. Recuérdense que antes los diputados tenían esos privilegios incluso de comprar vehículos sin impuestos. Todo esto ha ido modificándose y bueno ahora tienen derecho a no pagar impuestos y a utilizar sus propios vehículos y también deben limitar el uso de la seguridad de los funcionarios que cumplen alguna función en junta directiva o en comisiones de trabajo en el Congreso. Cuando hablamos doctor Fernández de la Corte Suprema de Justicia y me quiero centrar en esta última sesión donde además se aprueba un incremento para todos los trabajadores a ver con una magistratura que duró diez meses estoy de acuerdo doctor que no fue por culpa de ellos estoy de acuerdo que no tienen responsabilidad en que haya durado diez meses pero en diez meses donde resoluciones importantes siendo honesto no hubo pero que la pugna fue por el control administrativo de la Corte esa fue la pugna el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia saliente lo decía viva voz lo que se quería tener era control de la gerencia eso significa control no solo de los carros sino de los puestos de las plazas de las contrataciones de mover de su judicatura a determinado juez o sea estamos hablando de que en pro de la justicia de Guatemala estamos hablando de poco estimado doctor le pediría si hablamos de ese tema cuando regrese de la pausa le pido perdón doctor y también al licenciado Enríquez estamos en la pausa a través del ciento del ocho